María 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar Tú encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y... Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Tu nombre celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay, celia Ay, celia Ay, celia Ay, celia Ay, celia Si el tiempo enseña a querer Tú siempre estarás en mí Marí mi amor es tan puro Tiene principio y no tiene fin Marí mi amor es tan puro Tiene principio y no tiene fin Te entrego mi corazón como a nadie lo entregué Mari te pido una cosa que me lo cuides muy bien Mari te pido una cosa que me lo cuides muy bien No hay larayra, larayra, larayra No hay larayra, larayra, larayra Lailarayra, larayra, larayra Si tú dejas de quererme como suele suceder Te borraré de mi mente mi linda Marisabel Te borraré de mi mente mi linda Marisabel Lailarayra, larayra, larayra Lailarayra, larayra Lailarayra Estelita Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Estelita Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita Si usted me quiere podríamos conversar Estelita Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita Si usted me quiere podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Susana Susana, llámame Que quiero oír tu voz Susana, llámame No tardes tanto amor Me fijo en mi reloj Y tú no llamas ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Susana llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana solo por ti Susana llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Me fijo en mi reloj y tú no llamas porque, porque, porque Susana llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana solo por ti Susana llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Susana llámame, que quiero oír tu voz Susana llámame, no tardes tanto amor Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras Se convierte en mi vida En la llama divina Que a mí tu amor me da Qué feliz me sentí, el día que te vi Para mí sonreías Qué hermoso será el día En que tenga tu amor Manoli, 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 mi amor Te quiere tanto y te espera hasta el fin Manoli, Manoli, mi amor No quiere a nadie que no sea a ti Manoli, Manoli, mi amor Te necesita para ser feliz Manoli, Manoli, mi amor Será por siempre solo para ti Manoli, Manoli, mi amor Te quiere tanto y te espera hasta el fin Manoli, Manoli, mi amor No quiere a nadie que no sea a ti Manoli, Manoli, mi amor Te necesita para ser feliz Manoli, Manoli, mi amor Será por siempre solo para ti Cuando tú cerca estás Cuando tú me miras Se convierte en mi vida En la llama divina Que a mí tu amor me da 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 Arriba de ti Marisa Adiós, amor Te vas Se va mi vida Porque La llevas tú Adiós 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 Mi dulce amor Adiós 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 amor Adiós Adiós mi dulce amor Marisa Arrivederci Marisa Adiós amor Te vas Se va mi vida Porque La llevas tú Adiós 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 amor Adiós Mi dulce amor Adiós Adiós amor Adiós 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 Si supieras lo triste que es estar lejos de ti Si no fuera el recuerdo yo quisiera morir Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Hoy que lejos te encuentras, hoy que lejos de mí Si no fuera el recuerdo yo quisiera morir Pronto estaré yo a tu lado, donde yo a ti te he besado Y para toda la vida juntos vivir Pronto estaré yo a tu lado, donde yo a ti te he besado Y para toda la vida juntos vivir No sé qué me pasa cuando en ti pienso, me vienen nostalgias Y quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú No sé qué me pasa cuando en ti pienso, me vienen nostalgias Y quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú Si supieras lo triste, que es estar lejos de ti Si no fuera el recuerdo yo quisiera morir Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir No sé qué me pasa cuando en ti pienso, me vienen nostalgias Y quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú Y no sé qué me pasa cuando en ti pienso, me vienen nostalgias Y quiero tenerte, tenerte bien cerca, oír de tus labios que me quieres tú Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Si mi novio le presento, Raquel me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde, no puedo estar yo despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuida como un bebé, y eso a mi no me gusta Me tienes que comprender, queridita Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren, a la Raquel luchitita Pero ella a mi no me deja, tener una noviecita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala Raquel ¡Gracias por ver el video! Quisiera quererte hasta la muerte Soñar contigo siempre Y cantar mi canción Tus ojos son tan inmenso Y tus labios que tierno están Tu pelo que es tan divino Me indica el camino para soñar Soñaba que tu amor me esperaba Para ti yo cantaba En un sueño de amor Tus ojos son tan inmenso Y tus labios que tierno están Tu pelo que es tan divino Me indica el camino para soñar Soñaba que tu amor me esperaba Para ti yo cantaba En un sueño de amor Oh 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 Gracias por ver el video.